El viernes empezamos, decirle que está a tu lado, el viernes 20 horas empezamos un tiempo de oración, cuantos dicen gloria a Dios está abierto toda la iglesia que quita venir a orar, a determinar y en el mundo espiritual se mueve a través de autoridades si una persona no ora nunca va a poder enfrentar puestos de maldad que el diablo ha venido a destruirnos, cuantos creen que el diablo ha venido a destruirnos tener una visita de mis hijos, orar sus esposas con la sentencia adiós es un niño para que se crean, es una sorpresa gracias a los hermanos que estuvieron y los que no estuvieron, bueno, no han podido estar bendigo a mi amada esposa que ha luchado por mover gente yo le digo no, yo siempre la reto y le digo no, no muevas gente, se te van a hacer lo mismo siempre donde mueve gente, uno no le gusta que no comió esto, el otro que no comió el otro el otro se queja de esto, el otro se queja de aquello y la gente que no comió y duele saber de que han faltado cosas y yo le digo que no todas las personas que están en un lugar tienen relación con Dios así que, pero bueno, ha sido hermoso hemos disfrutado, hemos movido un poquito el esterecho, un poquitito, no mucho, así veía de aquí, veía de allá y lo hemos divertido gracias y lo más lindo, bueno, que estuve con la familia, vuelve el regalo de mi madre la que Dios usó para que yo esté aquí predicando el evangelio así que mami, gracias por todo el amor gracias por haberme cuidado por haber peleado con nosotros yo lo vi con mis ojos, por los cuatro, lo diste todo te hiciste cargo de todo cuando nuestro padre nos dejó y estuviste en las buenas y en las malas sacaste de donde no tenías y nos pudiste criar te agradezco, te bendigo, te amo y nunca voy a olvidar eso que hiciste el amor recuerden que las mujeres están saliendo este viernes, este sábado están saliendo al Congreso atrás del micro este miércoles no, el miércoles que viene este no, el otro no tenemos un predicador así que avísen a los niños aquí del 29 que puedan venir, que va a venir un predicador ¿cuánto dicen? no había ido venga conmigo venga conmigo a tengo que ir rápido porque no voy a poner la cena del Señor Santiago capítulo 4 acá hay una palabra clave yo escuché muchas cosas como esta, Dios no me escucha Dios se olvidó de mí Dios nos bendice estoy cansado de dar y de hacer y diría a Dios, Dios nos bendice al último vi a lo largo de mi vida espiritual vi mucha gente dejar de estar delante de Dios por esta por este error espiritual que cometen ellos Dios no está o Dios pareciera que se olvidó o donde estaba Dios o por qué permitiste dar cosas a Dios entonces escuchamos tantas cosas pero suele preguntar a usted si usted hizo lo que tenía que hacer para que Dios se explique porque hasta que nosotros no entendamos que hay una manera de acercarse a Dios y aquí la palabra clave que ve por lado de usted a usted Santiago escribe y dice acercamos a Dios y es acercar a vosotros en ningún momento la Biblia dice que Dios se tiene que acercar a nosotros si yo no me acerco adecuadamente a Dios y el problema que tenemos es que a veces no vemos a Dios porque el problema está en nosotros porque no sabemos cómo acercarnos a Dios y quiero hablarle de esto vengo a decirle esto de parte de Dios porque el ser humano puede acercarse a Dios el ser humano tiene toda posibilidad de acercarse a Dios pero no quiere porque el ser humano sabe que si se acerca a Dios hay una manera de vivir y el ser humano frente al acercarse a Dios siempre vive con excusas un día dice que no puede por esto otro día dice que no puede por lo otro otro día dice que no puede por tal cosa pero cada vez que yo digo que no puedo conforme a una excusa que anula lo que Dios me está demandando para acercarme Dios no se acercará a mí porque eso es porque a lo que se acerca a Dios debe querer creerlo no cometa un error natural basado en una noción que usted cree que porque estar en la iglesia está cerca de Dios estar cerca de Dios es todos los días tener una comunión con Dios es todos los días relacionarme con Dios conforme a lo que está demandando y no a lo que yo estoy demandando porque si yo estoy demandando que Dios haga tal cosa por eso me estoy relacionando con Dios entonces no es una relación correcta pero se lo voy a leer está todo mire se lo voy a leer todo la amistad la amistad con el mundo pero solo quiero leer el texto pero quiero leerlo todo porque después le voy a mostrar lo que a usted le impida acercarse a Dios ¿habrá alguien aquí hoy? me acuerdo ahora de parte del Señor ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? no es de vuestras pasiones la cual combatís en vuestros miembros codiciás y no tenéis maldacia a la red de envidia y no podés alcanzar combatís y luchás pero no tenéis lo que deseás porque no pedís pedís y no recibís porque pedís para gastar en vuestras deleites o amas aluteras no sabés que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye voluntariamente se constituye voluntariamente enemigo de Dios o pensáis que la Escritura dice el malo Espíritu que Él ha hecho morar ahora del Espíritu Santo nosotros nos alegras a los amantes pero las damas son gracia por esto lo dice Dios resiste a los soberbios y la gracia los humilde sobre Dios pues a Dios resistirá al diablo mirá de vosotros y aquí está el tema acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores limpia las manos y vosotros los de doble ánimo purificar vuestros corazones afligidos y lamentar y llorar vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza humillados delante del Señor y Él nos asambleará amén amados recibimos tu palabra sabiendo que tú nos hablas en este día y que tu palabra no volverá vacía ¿cuántos lo creen esto? amén ahora dice pedís y no recibís porque pedís para gastar vuestros felices ¿me siguen? o almas adulteras no está hablando del adulterio sexual aquí ¿no sabés que la amistad del mundo sería amistad contra Dios? cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye amigo de Dios y vuelvo a la palabra dice la palabra rema lo que vengo de decirles de Dios que Dios me dijo que Dios no se va a acercar a ustedes porque Él se ha hizo todo para acercar al hombre nuevamente con Dios por medio de Jesucristo Jesucristo fue el puente Jesús vino a unir al cielo y a la tierra fue el intermediario entre Dios y los hombres Jesucristo nos hizo nuevamente aptos Él nos trajo la redención y nuevamente somos hijos de Dios por medio de la sangre de Jesucristo y una persona que hoy dice ¿dónde está Dios? una persona que dice Dios no me bendice una persona que se enoja con Dios es una persona que nunca entendió que Dios no se acercó a Él por medio de Jesucristo y el problema que nosotros tenemos es que no nos acercamos a Dios conforme a lo que Dios se está demandando y quiero traer una enseñanza el 80% de la gente se acerca a Dios porque las cosas van a dar cuando las cosas empiezan a salir y ahí donde dice Santiago dice almas adulteras no está hablando del adulterio del que engaña a la esposa o el esposo ahí dice acá hay una realidad para que podamos entender Dios no se puede acercar a una persona señores porque dice si ustedes se acercan a mí yo me acerco a ustedes pero la realidad es que la iglesia está dividida de religiosos de gente que dice que los espirituales somos fanáticos por eso Pablo estaba loco a Pablo decía que estaba loco Pablo decía bendita locura Pablo decía cosas que los religiosos no entendían Jesús dijo cosas que los religiosos no entendían por eso lo mandaron a la cruz y en la iglesia siempre tenemos religiosos que no entenderán que hay que buscar a Dios y usted me dice Señor pero aquí en eso no puedo si usted puede hacer muchas cosas pero no constituirse amigo del mundo porque cuando usted involucariamente se constituye amigo del mundo inmediatamente usted se constituye amigo de Dios y ahí es donde Dios no se puede acercar a un hombre que no entiende que tiene que rendirse delante de Dios que tiene que realmente acercarse a Dios pero quiero decirle en estos años que usted ha hecho para acercarse a Dios o que creemos que es acercarse a Dios usted cree que acercarse a Dios es condenar no usted cree acercarse a Dios en ver la Biblia no perdón acercarse a Dios no es esto sino acercarse a Dios es voluntariamente constituirme un hijo de Dios para comenzar a hacer lo que dice la Biblia entonces después decimos Dios no está o decimos que Dios se olvidó del mundo o que Dios se olvidó de tal familia no Dios no se ha olvidado de nadie yo sigo estando en el mismo lugar Dios el hombre se aleja de Dios el hombre por eso dice acercamos a Dios y vosotros dicen dice acercamos a Dios pecadores limpiar purificar nuestras manos ¿sabes que está diciendo? está diciendo que acercarse a Dios tiene un precio que se llama negación que acercarse a Dios tiene un precio que se llama dejarle pedir para gastar mis derechos dejarle relacionarme con Dios por mis derechos evidentes mi relación con Dios tiene que ser de padre a hijo no por lo que Dios puede dar y ¿sabes por qué la gente no sabe acercarse a Dios mire cuando hablamos de comunión la iglesia de los primeros cristianos de los discípulos cuando vino el Espíritu Santo se estaban todos en un pensamiento se estaban todos en una misma comunión en una fe en un coautismo en una misma esperanza si se caía uno se sentía que caían todos pero si alguien ganaba ganaban todos señores ¿por qué? porque si el Espíritu Santo porque si habían acercado la iglesia se había acercado a Dios pero nosotros cada uno hace lo que quita cada uno cuide su quita cada uno le preocupa lo suyo señores hay que aprender acercarnos a Dios porque si usted no aprende a acercarse a Dios Dios no se va a acercar a usted y díselo de doble ánimo purificar vuestros corazones ¿sabe? que en este tiempo hay muchísima gente de doble ánimo que hoy te quieren y mañana no te quieren que hoy no quieren que hoy aman este lugar y mañana lo odian que hoy dicen que este lugar es de Dios y mañana es del diablo porque es gente de doble ánimo es gente que nunca ha podido realmente administrar su interior con la verdad de Dios porque cuando la verdad de Dios entra en el alma y en el espíritu de una persona somos los mismos sentidos de ese sentir del sentir que viene de Dios de la voluntad de Dios no somos hombres de doble ánimo como dice Santiago que somos arrastrados por acá y por allá si usted quiere ver amigos acerquese a Dios la relación con Dios es de contigo no es cada vez que tengo que venir al mundo ahí está equivocado usted la relación con Dios no es cada vez que me acuerdo que necesito a Dios eso hace un religioso que busca los mejores lugares y anda gritando para necesitas ser oídos a los hombres no señores el hijo de Dios se comunica con Dios permanentemente la comunión es estar en un común estar en un mismo espíritu con el padre con el hijo y con el espíritu todo el tiempo y bien que el espíritu santo nos busca por eso dice el espíritu que ha hecho el enano nosotros nos morar en nosotros nos anhelas en los abertes el espíritu santo vino aquí a esta tierra para que nosotros para comunicarse con nosotros para que nosotros tengamos una comunión por medio de él con el padre pero la gente no se quiera acercar a Dios porque tiene que dejar cosas que no hubieran amistades le dije el otro día a una personita me lo voy a repetir de vuelta y lo dije y lo voy a decir ¿qué haces con tal persona que habla en la esposa mi amigo bueno pero tú vas a ser guardia no está contigo porque Dios no se acerca a sus lugares Dios está contigo si tú quieres ir a predicarle a tu adicto a tu fe con lo que está jugando vamos a sacar de la carreta Dios no está con los pecadores por eso dice vosotros pecadores limpar las manos el ser humano no quiere acercarse a Dios porque tiene que dejar el placer el placer la codicia el placer de lo que desea alcanzar no quiere combatir eso no lo quiere entregar no lo quiere rendir quiere la bendición de Dios pero no quiere dar Dios no quiere que Dios meta la mano en su vida miren yo el día que leí la palabra del alfarero que le mías entendí que suelabar es que Dios haga unidad que quiera hay gente que no quiere ser moldeada como barro y sabe que la Biblia dice que Dios no queda rompe del barro nosotros venimos de lo más bajo Dios es nuestro alfarero y usted tiene que seguir siendo moldeado por Dios yo no puedo ser amigo del mundo porque me constituyo enemigo de Dios puedo jugar puedo divertirme puedo pasarse a lugar tocar irme puedo ir a un cumpleaños por respeto a la familia pero yo no puedo ser igual que el mundo Dios no está Dios no está donde está el pecado Dios no está donde está el placer de este mundo lo dice claramente por eso Dios nos acerca a nosotros porque no queremos cambiar cosas porque nos gustan algunas cosas porque hay cosas que no las queremos rendir y cada vez será peor por haberse multiplicado la mandala porque mucho se cumpliera y cada vez será peor y era un aumento que la gente ya no sufriera la sana doctrina la gente no va a combatir más por la verdadera palabra irá para donde conviene escucharán a maestro conforme a su propia concupiscencia que le van a hacer apartar el oído de la verdad a muchos que son estos guilos que tenían un llamado a cumplir un diseño sobre esta tierra acercado a Dios ¿cómo me acerco a Dios? cumpliendo lo que dice a Dios ¿cómo me acerco? haciendo lo que hizo Jesús ¿cómo me acerco? hay gente que quiere estar bien con Dios pero no puede perdonar usted no va a estar bien con Dios si no puede perdonar jamás va a estar bien con Dios si no puede perdonar jamás Dios va a estar con usted si no puede perdonar porque está invalidando un mandato que Dios sobranó perdonar así como perdonar a nosotros vuestros ofertos así como vuestros padres que perdonan a ustedes entonces tú quieres que Dios esté contigo pero tú no dejas de decir mala palabra tú quieres que Dios esté contigo pero sigues codiciando a la mujer ajena hola aquí hay gente que codicia hombre y mujer pero Jesús dijo que ya cuando tú codiciaste ya te traste en tu corazón con esa mujer o ese otro y queremos que Dios se acerque a nosotros pero cada tres meses nos mandamos un bloque y no entendemos lo que dice la Biblia no lo digo yo lo dice la Biblia aceptamos a Dios y ese acercará a nosotros tenemos que trabajar nuestro entendimiento para tener una mente para tener una mente espiritual por eso no hay bendición por eso no hay cosas sobrenaturales en la vida de los hombres ¿por qué? porque Dios te va a poner siempre pruebas te va a dejar una bichetera para ver quién eres te va a poner una mujer que venga y te quiera seducir te va a poner un hombre para que te quiera seducir Dios va a permitir cosas para ver quién eres tú porque ¿sabes qué? le voy a decir algo los que son amigos del mundo no van a entrar al reino de los cielos los que son amigos del mundo y practican el pecado dice la Biblia no son hijos de Dios los hijos de Dios no practican el pecado los que practican el pecado son hijos del diablo no son hijos de Dios hola pero eso ofrece la iglesia eso ofrece la gente la gente quiere a Dios pero no quiere acercarse la gente quiere a Dios pero no quiere acercarse la gente quiere a Dios pero no quiere reunirse si cualquiera de ustedes le faltaría respeto a mi padre yo lo cruzaría a usted si cualquier pastor le faltaría respeto a mi padre espiritual le cerraría la puerta de mi casa hola porque así soy yo de leal porque los verdaderos hijos de Dios tienen código los verdaderos hijos de Dios que fueron comprando por precio de sangre que han sido redimidos mi querido hermano jamás van a ser puerta abierta a uno que puede producir cosa negativa con aquel hombre que está trasciendo la manifestación de Dios escuchen pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites o armas adulteras no sabés que la mitad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera puede que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o que sabés que la escritura dice en mano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros alegras celosamente pero no es la mayor gracia usted sabe lo que es la gracia quien sabe lo que es la gracia que está aquí hoy si usted no sabe lo que es la gracia empieza a estudiar empieza a estudiar la libre la gracia es el regalo más extraordinario que tenemos nosotros de haber pasado de estar condenados a ser libres el acta que no será contrario al Señor Jesucristo cuando voluntariamente fue a la cruz si pagó mi pecado pagó lo que yo debía eso es gracia y hoy yo estoy libre pero no es para vivir una vida de libertinaje y hacer lo que es otro el Señor me salvó a mí no para que yo viva una vida de pecado me salvó para que yo lo siguiera a Él para que yo estuviera con Él dice que Dios resiste a los soberbios y la gracia la más sogracia ¿quién? la opinión es el Espíritu de Cristo la humildad es o sea no pensar de sí mismo sino pensar en lo que Dios quiere que piense el que habla por ahí diciendo lo que es no es humilde el que habla por ahí no ha cambiado todavía no es humilde porque si una persona sencilla y humilde puede rendirse a los pies de Cristo porque lo reconoce a Jesús y la soberbia que está instalada en el hombre no hace ser el hombre que te refieres el hombre soberbio se siente independiente o está viendo si va a comprar usted muchos de los que están aquí están viendo si van a comprar este mensaje o no si este mensaje va de acuerdo a lo que usted quiere alcanzar dice gloria a Dios pero si este mensaje no va de acuerdo a lo que usted desea usted lo cierra dice esto no es para mí pero cuando usted desea Dios habla pero cuando usted desea Dios no habla el hombre humilde siempre sabe que sea bueno sea malo dijo Dios 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 eso es verdad desnudo vengo desnudo me voy eso es verdad y a los cristianos nos falta dignidad a los cristianos nos falta reconocer que somos tentados nos falta reconocer las cosas que no hacemos nos ha puesto horror en reconocer lo que somos venimos al culto con una biblia debajo de brazos pero entre semanas estamos haciendo cosas no todos cosas y aún uno mismo yo gracias a Dios que entendí lo que era para tener todas las cosas que no puedo resolver o que me puedo equivocar que son cosas sencillas inmediatamente hago un golpe de llamado aunque respeto tengo lealtad y entiendo como funciona el reino hay gente que ve por vida para diciendo mala palabra y todavía ellos oran a Dios señores pidan a Dios de dejar de decir mala palabra porque el Espíritu Santo no dice mala palabra el Espíritu Santo no critica todo lo que es negativo lo aleja a Dios entonces cuando usted se empieza a limpiar limpia su doble ánimo limpia todos esos pecados Dios asenta a usted hay gente que me ha dicho yo no sé que pasa que Dios me bendice yo sé lo que pasa tú lo estás haciendo lo que vas a ver hay algo que se paga cuando digo bendición no hablo de plata porque la bendición la bendición más grande es lo que dijo Pedro no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy adentro no puede que sube cuando tú ves por ahí un joven que anda jugando con Dios ese joven no ha entendido nada ese joven no ha tenido un encuentro con Dios si los jóvenes no tienen un encuentro con Dios mañana no están más en la iglesia el primer pecado será el de la iglesia si hay algo que anda mal en tu interior es porque tú estás haciendo algo mal es imposible el Dios tan perfecto que tenemos no toda la vida no someta más clavitud como mucha gente vive soledad tristeza represión bajo autoestima no puede alcanzar más a la vida no tiene proyecto no tiene diseño no tiene no sabe no puede soportarse a sí mismo un día quiere seguir un día quiere abandonar no puede disfrutar la vida la felicidad nunca le han podido alcanzar eso es un faltante de Dios cuando Dios viene a la vida a la ley del hombre el hombre disfruta cada día el hombre disfruta todo lo que hace el hombre mire mire lo que me pasó y algunos dirán este tampoco pero usted piense que eso es tuyo hoy me fui a jugar a la pelota vine desde mi cumpleaños y señalaba que ya tiene hasta las cuatro le reaccionaba que era el corazón que era el corazón que era el corazón que era el corazón y me fui a jugar a la pelota pase a buscar a los compañeros míos que se hacían los vivitos que vinieron saltando una mamá y me fui a jugar pero vamos de acá cinco o seis de mi edad de cuarenta y siete a cincuenta y dos jugados y yo sentí que Dios me regaló hacer un juego y le explico por qué yo por el medio y el arquero de ellos yo estaba en el lado derecho y el arquero de ellos sale hasta el área grande y me da la pelota a mí me paraba bien y era eso se la tiro por arriba y le hago el culo cuando termina bien y me dice pobre eso tiene camiseta anaranjada y los ojos azul dice sabéis que pensaba que era mi compañero por eso te la di a ver a ver yo creo que Dios porque me ama no te verá casualidad no te podés una cancha chica pero la muy grande no te podés y qué tal no te verá hacer una cosa de esas entonces por qué uno logra esa comunión con Dios yo la creo yo creo en eso Dios que Dios que Dios está en las pequeñas cosas que en mi vida como en las gratis pero para que Dios esté yo tuve que generar una plataforma para que Dios esté porque Dios no está si tú no generas una plataforma si tú no pagas un precio para que Dios usa Moisés Moisés tuvo que pagar un precio señores cada vez que Dios los llamaba Moisés tenía que ir tuvo 40 días y 40 noches hasta que Dios le escribió los mandatos Moisés como José o cada hombre de Dios tuvo que pagar un precio y trabajar para una plataforma y no relacionarse con el pecado Dios le dijo a Pablo te quiero bendecir pero deja tu padre estaré porque cree en Dios y aquel tienes que dejarlo como está diciendo eso porque si vos estás con tu papá yo no te puedo bendecir porque no se quiere tu padre no se quiere arrepentir por eso cuando la gente dice no es mi primo es mi tío de la edifancia yo de borrar a mi padre a mi madre respetar a mi esposa a mi esposo o a mis hijos primo no veo tío si me llama yo no veo y cuando me case hermanos que se burlen no veo porque sabe que hijo Jesús se lo viene a poner espada dice que el hermano está en contra el hermano hola si todos se salvarían entonces ya está y lamentablemente va a haber gente que no se va a salvar y yo le digo Abraham deja tu parentela y tu tierra deja tu parentela y tu tierra a la tierra que te mostraré empieza a caminar y se te va a ir a donde vas a ir ¿qué me estás diciendo? le estoy diciendo que hay gente que me van a comer de fuera eso que yo hago le pasó a Sansón hola así así son los daniles las daniles vienen todos así son lobos disfrazados fueron elegidos para abortar tu propósito ¿sabes cuánta gente fue elegida que ha pasado por aquí? y los que son elegidos que no pueden porque encuentran una pared se termina en centro a veces hay gente que se va y cuando yo era inexperto decía Dios ¿por qué se fue? y oraba para que no se basen hasta que un día entendí que si Dios permite que se basa alguien porque Dios me está liberando a mí o a mi familia de algo señores Dios se está liberando el ministerio de algo se siente nada alguien de la célula chula que trabajaba que hizo y que se le fue en los soles Dios se está liberando de algo te debo hacer Dios pero acercarme para siempre como yo lo hice hace 23 cumplo el mes que viene 23 años que estoy con mi Dios Él me llamó siempre pero sólo Él me llamó a los 14 años sólo dije que no y ahí tuve que sufrir todo lo que sufrí a los 14 años hasta los 26 y 27 no me acuerdo bien Él me volvió a sentar y aquí estoy siendo el hombre más feliz más feliz de la vida no sé si lo estoy haciendo bien pero de algo puedo grabar a Dios que cada vez que estoy tentado en esto en aquello ¿sabes qué hago? voy a Dios y tengo un padre porque es la manera de defenderme es la manera el hombre que quiere enfrentar el pecado con su propia fuerza va a pecar el hombre que quiere enfrentar el pecado con su propia fuerza va a pecar pero ¿sabes qué? Jesús no enfrentó el pecado con su propia fuerza fue a Jesemaría a pedirle al padre Jesús fue a Jesemaría a pedirle al padre y dijo estoy triste hasta la muerte no quiero ir estaba tentado de no ir a la cruz porque eso es la humildad la humildad es reconocer la humildad es pedir a su la humildad es ponerse voluntariamente en lealtad debajo de un hombre porque si yo no estuviera debajo de nadie no podría hablarle a usted lo que le estoy hablando pero tengo aceitada la relación con mi padre lo hago a mi padre mi padre te ama a mi y no hablo de mi padre celestial que hablamos del hombre que recasenta la paternidad de Dios sobre la tierra acérquese a Dios mire déjame rápido que me doy cuenta que Dios no se está acentando a mí que tu matrimonio no cambia que tu vida interior no cambia que cada tanto tu criticas tu dices una mala palabra tu me estás desconforto con algo algunos pecan algunos practican el pecado que no evolucionaste de entender por qué murió Cristo usted sabe por qué murió Cristo quien sabe por qué murió Cristo que dice Juan 3.16 de tal manera Dios que dice amo a para todo aquel que en el crea no se pierda más tenga que él y la cara ¿cómo me doy cuenta que Dios se acercó a mí ¿sabe qué es la palabra evangelio? anunciar las buenas nuevas anunciar anunciar que Cristo vive que Cristo da una nueva vida que en Cristo hay esperanza quiero preguntarle a la persona que tiene años en la iglesia que mal no lo siento Dios está cerca de usted si Dios está cerca de ti tú no puedes parar de anunciar lo que cambió tu vida lo que restauró tu matrimonio lo que transformó tu vida porque Juan nos ha hecho el reino y está abriendo el reino y subo acá con un reino para establecer ¿por qué anuncio lo de Dios? ¿por qué? ¿y tú qué cambió mi vida? yo lo veo a Dios lo veo a Dios en mi vida en todo así como lo veo exhortándome lo veo amándome lo veo trabajar sobre mis hijos porque mis hijos no son pastores ni profetas aún con un oficio que están en una formación veo a Dios aquí veo a Dios en mucha gente pero también veo a no Dios en mucha gente por el fruto apóstol volvió a hacer lo mismo y hasta que no venga Dios a su vida va a volver a hacer lo mismo apóstol otra vez me pasó y hasta que no venga Dios a tu vida lo va a volver a hacer porque no se trata de cuantos años congreves sino de que venga Dios y para que venga Dios usted se va a sacar a Dios ¿por qué alguien te dijo que tú llevas ahí en tu corazón mentira así y que Dios está así y Dios de tantas partes pero aquellos que le confiesan que practican el Evangelio con eso está Dios termina hacer pensar a Dios está diciendo generen una relación con Dios y ustedes Dios no la va a generar nosotros debemos generar una relación con Dios ¿de qué manera? ¿cómo está tu casa? ¿cómo está tu templo? ¿cómo está el templo de Dios que es su esposo? ¿cómo estás? ¿qué sale de tu boca? ¿qué tocas con las manos? ¿qué andas haciendo en esta semana? ¿qué tiempo le dedicas al Rey de Gloria? ¿qué tiempo tú en tu casa levantas alabanza para que Dios esté? ¿en qué momento estás con Dios? ¿en qué momento no estás con Dios? ¿porque Dios está cuando algo sale mal? porque Dios no va a hacer que te salga todo bien porque en lo que sale mal se forma más Dios en tu vida Dios está en todo momento y en todo lugar el problema es que la gente no se acerda a Dios porque hay que pasar con el trato hay que dejar cosas que nos gustan de verdad nos gustan y no nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer ese es el problema no nos gusta rendir cuenta a nadie es el argentino es él por eso le cabe esta palabra que Dios resiste a los suburbios se humilde acérquese a Dios de la edad diga si Dios no se terminaron en mis vidas la amistad del mundo y cada persona que venga a mi casa a tentarle o a hablar mal cierre la puerta y no me importa que tenga 20 años a mi lado que fue el de la infancia de ninguna manera porque usted no puede ser amigo hablo de lo familiar no hablo de los hijos de los esposos de la esposa la familia primaria si usted tiene una persona que no está convertida la tiene que abandonar y soportar y esperar pero no se coma el tío el primo la hermana no señores Jesús dijo mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi espada celestial lo dice la Biblia lo dijo Jesús entonces a veces somos amigos de gente que es amiga del mundo entonces nos constituimos enemigos de Dios somos amigas de gente que no nos va a dejar nada tú tienes que ser amigo de una persona que te deje algo que provoque algo de Dios en tu vida que sea un ejemplo a seguir adelante no el que te viene y te dice hoy no vas a la iglesia mira lo que hizo los fotos mira tal persona mira te van a usar mira esto mira aquello mira que te exigen mira que esto esa es la boca del diablo tú tienes que ser amigo de alguien que te acompaña en tu desarrollo en tu crecimiento y que te dice tú puedes sigue adelante sigue adelante porque lo que Dios te ha prometido se va a cumplir amén hacer que estuviéramos y ese es el carácter de nosotros que calore limpia las manos porque es lo que Dios necesita y los de doble ánimo limpien el corazón porque si no Dios no puede estar en ustedes Dios no puede acercarse a ustedes ¿sabe qué está diciendo? termino no seamos falsos ¿sabe qué es falso? una persona que tiene dos caras mire lo que estoy diciendo ¿hay cristianos falsos? re falso pero a veces ni se dan cuenta que son falsos si no hablo de falso la persona falsa es la que dice sé una cosa pero demuestra otra ¿entendieron? puede ser una persona falsa la que dice Señor te amo nunca te voy a dejar y cuando viene una crisis deja de ir a iglesia persona falsa adoramos a Dios cuando tenemos plata y cuando no tenemos plata nos giramos a la cama persona falsa entonces el que adora a Dios lo adora tecno tecna el que ama a Dios lo sigue teniendo o no teniendo y el que ama a Dios que ama fuerte el amor que Dios le demostró a usted o el amor que usted tiene al pecado en los próximos años mucha gente que esté aquí recordará que el Evangelio quizás fue una historia en su vida porque cuando tú no evolucionás retrocedes cuando tú no evolucionás con la persona de Cristo retrocedes cuando no nacés en Cristo retrocedes los 70 retrocedieron todo todos y dan un sábado por Dios pero retrocedieron todo o no que te use Dios no quiere decir que tú estás cerca de Dios porque Dios usa la palabra y que Dios te use no quiere decir que tú eres el amor señoras hay gente que echaba fuera demonios y dejando esa palabra señoras hay gente que se dejando por eso no nos pones hijos me siga que está de un lado llegó la hora de acercarte de las manos termino para tomar la cena mire usted tendría que dejar la religión dejar la religión padre nuestro que está en los cielos santificado sea la religión el culto es religión para algunos porque no pueden creer que Dios está hay gente que viene al culto a dar sus puntas la oración la oración para algunos es religión porque ora para cumplir con Dios entienden lo que es religión religión es cumplir pero los hijos de Dios oramos porque es la manera de comunicarnos con el Padre los hijos de Dios congregamos porque es el único momento donde lo vemos al Señor descender el Espíritu en medio de nosotros hay una referencia entre religioso y el Hijo de Dios el religioso da para que le dé el Hijo de Dios da porque le dé mire cuál es la diferencia entiende que dame lo que Dios le dijo amados oramos así tomamos la cena del Señor amado Dios te agradecemos te bendecimos en este día gracias por tu palabra porque tu palabra no volverá si habrá alguien esta noche que creyó estar cerca de Dios pero no estaba cerca de Dios y nos vamos a acercar más a ti Señor porque deseamos que te acerques a nosotros vamos a limpiar nuestras manos de los pecados nuestro corazón del doble ánimo Señor no vamos a pedir para gastar en nuestros deseos si nos vamos a pedir tu voluntad en nosotros lo vamos a hacer amigo y si tenemos que dejar un conocido que no te quiera a ti o que critica el lugar donde yo estoy lo voy a hacer porque quiero adorarte a ti Señor porque quiero servirte a ti porque lo único que anhelo es tu persona Señor cada día y Espíritu Santo ven más sobre mi vida Dios te ha hecho morar en mi vida y tu me cegas y tu me cuidas y cuando estoy sin fuerza tu intercedes con que mi venese abre delante del Padre tu estás peleando por mi también Espíritu Dios Padre manda me manda a legiones de ángeles que nos guarde y que nos cuide vamos a repartir la cena de ese libro vamos a cantar toma la cena no le de la cena a un niño que no entiende nada o a un adolescente que no entiende nada la cena no es religiosa eso es fe entender lo que Jesús hizo con nosotros bien Dios Padre Dios Padre Con la gracia te encontré en ti Ahora sé que en la misericordia está De mí se desvanecerá Por el poder de tu amor Cúbreme con 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 tu amor